¿Qué es el Congreso de la Agenda Legislativa? ¿Qué es el Congreso de la Agenda Legislativa? ¿Qué es el Congreso de la Agenda Legislativa? Permítanme el término que me acompaña como una obsesión constantemente es poner en perspectiva lo que dice Javier Mileiz cada vez que habla, comunica o hace. Al intentar hacer lecturas a golpe de una declaración, insistimos que es perderse un poco en el horizonte y confundir una frase sacada de lugar o intentar sobreinterpretar, y esto creo que es un defecto de época, la sobreinterpretación de lo último que ocurre, y procurar entender un proceso político altamente complejo, como el que estamos asistiendo en la Argentina, altamente dañino, como el que estamos asistiendo en la Argentina, con la frase última buscada precisamente con este propósito, que sirve como distractor o como trampa. Yo, al menos en el equipo de la pizarra, nos vamos a negar en hacer este tipo de mirada y análisis, porque me parece que provoca una ceguera que deja de avizorar lo importante. Cuando ayer terminó su discurso, me quedé con una frase que me había dicho Álvaro García Linera hacía 6, 7 u 8 meses cada vez que venía a la Argentina. Y era, Alfredo, si no se solucionan los ingresos y los precios, que hablen, que digan y comuniquen lo que quieran. Yo, cuando terminó ayer el discurso, no quise escuchar, y lo digo con mucho respeto, la mayoría de los análisis a posteriori, porque me quedé pensando en esa frase que decía Álvaro García Linera. Si este señor y su gobierno siguen haciendo mierda la cotidianidad económica de la mayoría de las familias, cuando digo la mayoría estoy hablando del 90% de la ciudadanía argentina o más, de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, al que no tenía le sigue sacando la posibilidad incluso de tener una mínima comida, al que tenía alguitos le quitó el alguito, al que tenía algo medio le quitó ese medio. Si este señor y este gobierno siguen sin resolver esta situación cotidiana económica de que no hay ingresos de las familias, de las personas, para afrontar los gastos básicos, puede el señor ir tantas veces como quiera al Congreso, organizar tantos shows con los atriles que consideren, podrá decir tantos pactos de mayo y idas y vueltas, tantos gritos y pataletas, tanto lo que quieran, que si eso no lo resuelve, este señor no tendrá posibilidades de sostener este gobierno de manera estable o por lo menos con un apoyo popular masivo. No estoy hablando de cuál va a ser el desenlace, que no lo sé, no tengo ni la más remota idea, pero no puede tener de ninguna de las maneras por qué la ciudadanía apoya cuando le resuelven los problemas cotidianos económicos. ¿Qué están intentando? Y es interesante ver más allá del discurso de ayer. Lo que se está pretendiendo realmente, realmente, el señor Javier Milei y su gabinete, y sus voceros en los medios de comunicación, lo que están pretendiendo es, como no pueden resolver el problema ingresos-precios en la Argentina, lo que están pretendiendo es pedirle a la ciudadanía algo que lo va diciendo de manera diferente, pero eso no hay que perderse en la forma en la que lo dice, sino en el fondo de lo que dice. Ayer dijo, ténganme paciencia y confianza. En la primera locución de investidura dijo, resiliencia. Lo que está pidiendo es, por favor, bánquense el sacrificio hasta el extremo, casi sectario. Lo que está planteando en su batalla cultural es, como no puedo resolver lo económico, le voy a pedir a la ciudadanía que tenga resiliencia, que tenga sacrificio, que aguante uno, dos, tres, cuatro años, que ya va a venir, ténganme paciencia y confianza. No nos perdamos con los giros lingüísticos y piruetas comunicacionales. No, 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 no. En el fondo lo que está diciendo es, yo creo en un modelo que va exigiéndole a la gente que la pase mal. Y están resolviéndolo con la batalla cultural que tiene diferentes esencias. Individualismo, ¿Sálvese quien pueda? ¿Sacrificio extremo? ¿Nos lo merecemos? Todos esos aspectos es un combo, una coctelera, en términos de principios y valores. ¿Qué es lo que está detrás del discurso de Javier Milei? Da igual que este viernes, o de cualquiera de las entrevistas. Insisto, hay que verlo todo de manera mucho más integral. Y no quedarnos en que si ayer le dijo, no le dijo, le había dicho. Creo que es una falta, para mi gusto, desde mi opinión, caer en el error de lo último, de la dictadura, de la coyuntura, de lo último que dice. Y ahora vamos detrás del acuerdo de mayo con los gobernadores. Hace tres días con el acuerdo de los otros gobernadores. Hace siete días con el DNU. Hace ocho días con el DNA. Hace 25 días con la devaluación. Hace 35 días y así uno se vuelve un poco desorientado en una época de desconcierto y de incertidumbre. Insisto mucho en la necesidad de escuchar a Javier Milei de esta otra manera. Y de hecho me tomé esta semana la paciencia y la disciplina de escuchar a Javier Milei en la convención de Estados Unidos el discurso entero. No el titular que sacó Infobae. El discurso completo. No solo me escuché el de él a veces hay que tener un poco de paciencia me escuché el de Steve Bannon el de Donald Trump el de Bukele el de Bolsonaro y el de Abascal. Enteritos. No los titulares que hizo Clarín, La Nación o incluso Página 12. No, me los leí me los puse a ver entero. Porque ahí uno empieza a detectar que al final ¿qué más da que lo que dijo ayer? Si ya lo había dicho hace dos semanas o un mes. En el fondo está diciendo exactamente lo mismo. Está intentando librar su gran batalla cultural porque no tiene cómo resolver lo económico. Y además hay algo muy interesante y es que está convencido que el camino es ese. Y está convencido de que el camino es ese y le puedes pedir el sacrificio extremo a la gente hasta que no le importe que la gente pase hambre por un término que me viene recurrentemente casi todos los días desde hace varias semanas. porque él está deshumanizado. El proyecto político de Javier Milei y sus secuaces parten de una premisa fundamental la deshumanización que no es otra cosa que despojarle al ser humano de la condición de ser humano. Esto a lo largo de la historia hay infinitos ejemplos. Cuando tú te deshumanizas no te importa pedirle al que está hambriento que pase más hambre. No te importa pedirle sacrificio al que ya no tiene donde carajo sacrificarse. Pero eso es lo interesante. Está convencido porque parte de la deshumanización. Es un término que ha utilizado de hecho el Papa recientemente en sus encíclicas. Y es un término que deberíamos de tener encima de la mesa más allá de perdernos en cuál es la reacción del gobernador tal cual si va a ir si ahora estamos leyendo otro documento si hace dos días leíamos lo mismo. Esto no es una serie de Netflix por favor. No caigamos en la espectacularización de la política. Se viene estudiando esto en las ciencias políticas en la Academia Crítica Internacional hace muchos años. La espectacularización de la política es esto ver el último capítulo como la serie de House of Cards. A mí me encanta verla. Pero distingo cuando estoy viendo una serie a la noche a cuando estoy asistiendo a un proceso político de deshumanización. De deshumanización extremo. Y no solo de deshumanización sino además con algo que quiero que escuchen unos audios que recortamos con el equipo de no de ayer porque lo de ayer es lo de menos. Si lo interesante es verlo en perspectiva a Javier Milei. De cuando acude al partido a la convención de partidos conservadores en Estados Unidos y por ejemplo por ejemplo por ejemplo a ver pon el audio 1 y en realidad todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. Pero para que no estén tan en abstracto voy a hacer un ejemplo aplicado. Si básicamente supongamos que estamos en el momento digamos que no sé alumbrábamos con velas y todavía no había llegado Edison. Obviamente en el momento que aparece Edison con la lamparita todos los fabricantes de velas van a la quiebra. Naturalmente si le hubiéramos prestado atención a los intervencionistas hoy en lugar de tener esta hermosa conferencia con todas estas luces seguiríamos con velas. Así es como los socialistas arruenan nuestras vidas. Por suerte descartemos el óptimo de Pareto y avancemos con el progreso tecnológico. Un ejemplo que además de primero de economía neoclásica en cualquier facultad mediocre del mundo. Digo porque además casi nunca pongo delante de la mesa cuál es mi formación académica pero yo soy doctor en economía con postdoctorado en economía. Y algo me tocó escuchar de economistas neoclásicos en todas las facultades del mundo. Y este señor los ejemplos además son de los ejemplos mediocres del marco teórico dominante de la economía neoclásica de ejemplos mediocres. Insisto, si uno quiere escuchar a economistas neoliberales pueden escuchar a otra gente mucho más lúcida con ejemplos infinitamente más ilustrados más entretenidos más atrapantes porque lo que está planteando en el fondo para no perderse en el ejemplo de las velas y Edison que la verdad que si se lo explico a mi sobrina Zoe de 13 años me dice tío dejate de joder con la tontería que estás diciendo lo interesante es lo que hay detrás lo que está planteando es la defensa de que si hay uno que hace muy bien las cosas según él pueden quebrar o deben quebrar el resto eso es lo que está planteando o sea lo que está planteando es un modelo de estructura económica donde uno el monopolista estaría justificado desde su concepción filosófica es una concepción filosófica a costa de la quiebra de todos o sea lo que está planteando para la Argentina porque a mí no me molestaría si este señor académico hiciera una charla en cualquier facultad donde fuere no me preocupa absolutamente nada está en su derecho lo que sí me preocupa y ocupa es que está defendiendo para la Argentina que en su modelo cualquier Edison o sea Galperin por ejemplo ¿no? el Edison para él del momento puede funcionar si si es bueno pero a costa de la quiebra de todo el resto de empresas que tengan algo que ver con la distribución o sea está haciendo una defensa acérrima del monopolio y el monopolio para entendernos bien claro es cuando uno iba a la escuela y había uno que era el más fuerte y podía estar jodiendo a los 25 en la escuela ese es el monopolio según la teoría del señor Javier Milley si hay uno que es el más fuerte de todo y más poderosos suponiendo que sea más poderoso o más fuerte porque se olvida de que hay una historia pasada y que le permite a alguna gente ser más poderosa pero mío esa cuestión que no la por no ramificarme pero si hay uno que es el más fuerte de todo que se jodan todos o sea que se jodan todos pero porque hay una defensa insisto conceptual del monopolio él de hecho esta esta alocución que hace en Washington creo que fue o no sé dónde fue en Estados Unidos que fue parecida a la que hizo en Davos lo intenta justificar teóricamente y ahí es donde ya empieza a haber mediocridad intelectual y académica porque utiliza el óptimo de Pareto que yo estudié mil millones de veces el óptimo de Pareto y la verdad que es una pelotudeza al cubo para utilizarlo para explicar la defensa del monopolio insisto es una pelotudeza al cubo en términos teóricos lo que está planteando o haber descubierto la penicilina por la teoría de los precios neoclásico que lo estaba explicando os lo prometo no lo digo yo había un momento donde pasaba vergüenza intelectual y académica porque hay mucha gente brillante al otro lado hay mucha gente brillante de verdad que hay mucha gente brillante en esta locución para defender que el que tenga más el más fuerte puede seguir a costa de la quiebra porque utiliza el término no lo digo yo la quiebra de todos los que tenían velas que se jodan y se mueran todos los que tenían velas porque hay un señor que inventó la bombilla eso digo la dimensión de lo que hice pon el audio 2 porfa en este sentido cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero eso fija un registro histórico llamado precio y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida cuando la demanda es mayor que la oferta los precios suben y en su caso contrario bajan es decir hay un proceso de ajuste en definitiva la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar esto lo dice leyendo digo lo dice lo tiene que leer lo que está explicando es insisto más o menos se da la segunda semana de cualquier facultad y yo diría que hoy en día los chicos y chicas que estudian economía en la primaria ya estudian el marco lo está explicando como si hubiera descubierto el teorema complejo de los grupos de los conjuntos borrosos para resolver la entropía o sea está diciéndolo y una de las cosas que lo hemos cortado en el audio es que encima había aplausos o sea lo cual a veces me preocupaba más el aplauso o que este señor tuviera que leer el teorema de los precios para explicar insisto está hablando delante de el centro neurálgico de la convención de la internacional fascista la división del trabajo quien mejor lo explicó fue Adam Smith una persona sola podía producir solamente 20 alfileres pero si se partía en 15 la tarea cada uno podía producir 5.000 alfileres es decir 7.000 estamos hablando de 75.000 alfileres pero cuál es el problema si no hay demanda para 75.000 alfileres no va a haber tanta división del trabajo y esto combinado con la idea de cooperación social terminan siendo absolutamente destructivos para las ideas socialistas así me imagino que hace el cálculo de la inflación o sea con esta misma base de cálculo los alfileres sus divisiones debe decir que la inflación si él no venía era del 70.000% y entonces que estemos jodidos cotidianamente con una inflación en dos meses de por encima del 55 va bien según sus cálculos con este tipo o sea la verdad que tengo la sensación y lo estudié mucho ahora es que cita autores que no he leído y plantea datos que no ha contrastado o sea es una falta de rigor académico muy fuerte en aspectos insisto que lo que nos preocupa es que esté conduciendo los designios de este país siguiente audio una es yo podría estar odiando a él pero necesito que él compre mi producto por lo tanto inexorablemente lo tengo que tratar bien por eso como decía Bastiat donde entra el comercio no entran las balas o sea corolario yo tengo que tratar bien a alguien para que me compre algo Tixit Milley 2024 seguimos supongamos que tengo 10 empresas compitiendo por hacer teléfonos celulares y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio naturalmente hay 9 empresas que van a quebrar sin embargo algunos de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio vuelve al paradigma del monopolio a costa de la quiebra del resto evidentemente no hay que preguntarse a cuánto están los precios de los celulares de alta tecnología habiendo este tipo de oligopolios a nivel global es decir insiste en su misma idea yo tengo el monopolio sobre Javier Milley y ustedes tienen el monopolio de ustedes mismos sobre cada uno de ustedes y eso no tiene nada de malo y afortunadamente somos todos distintos gracias a Dios es más festejamos nuestras diferencias porque no nos gusta la uniformidad gris del socialismo alguien había utilizado en su día a día yo tengo el monopolio de mí mismo o sea se va superando en la idea de ser erudito sabes cuando alguien no es erudito y que te está hablando y te está dando cuenta que se está el mismo enterrando no yo tengo lean tú has dicho alguna vez tengo el monopolio de mí mismo no no es insólito es como pensar que uno está compuesto de distintas partes es una cosa digo la terminología que utiliza digo porque ahí está atravesado su pensamiento seguimos naturalmente cuanto ustedes más quieran trabajar para producir más el costo de oportunidad de el tiempo libre crece fenomenalmente ¿de qué le serviría un trabajo que le ofrecen 12 millones de dólares al año si ustedes tuvieran que trabajar los 7 días de la semana 24 se van a chocar contra su propia humanidad lo que está planteando típico de un profesor de economía neoclásica es no darse cuenta que las ideas son fruto de una época y de un momento dicho de otro modo ¿creen que tiene sentido explicarle a una persona que trabaja ya los 7 días a todas horas en la Argentina y que gana una miseria este ejemplo de que debe estar cuidando el tiempo el costo de oportunidad para quedarse en casa porque le ofrecerían 12 millones de dólares tiene sentido el ejemplo para no sé ni siquiera porque ni siquiera es válido para Estados Unidos no funciona así pero claro evoca insisto a estos principios académicos que él mismo critica pero lo sustenta la economía neoclásica seguimos ahora pensemos qué pasa si el maldito empresario decide enterrar ese dinero así nadie puede acceder a ese dinero ¿qué es lo que va a ocurrir? se va a reducir la cantidad de dinero en la economía y van a bajar los precios beneficiando a toda la población y es más este empresario tan malo a los que más van a beneficiar son a los que menos tienen porque son los que se benefician de la deflación o sea la sugerencia de Javier Milei es que los empresarios muy con mucha mucha plata entierren la plata no sé dónde porque esto será lo que va a beneficiar a toda la humanidad ustedes se imaginan un presidente en un foro internacional explicando que la plata acumulada la metan debajo de la tierra los empresarios porque esto va a generar una convergencia a la baja en precios a nivel internacional hay que tener como suspiras por eso no quería comentar lo de ayer quería comentar cualquier discurso de Javier Milei desmenuzándolo de lo que dice por qué lo dice cómo lo dice y lo que pretende si Alfredo yo me quedé con algo que dijiste al principio de que la imposibilidad de resolver temas económicos urgentes de Javier Milei hace que invite a la sociedad argentina a tener paciencia confianza y adherir de alguna forma a su batalla cultural y a su cultura política y me quedo con algo yo hace un tiempo estoy estudiando un poco el fascismo del siglo XX y me di cuenta que tiene un eje tiene como eje de su cultura política a la violencia la violencia redentora como génesis que le proponía a la sociedad que adhería a sus principios avanzar en una guerra cuasi apocalíptica que fue en su momento la guerra mundial y con sangre con la sangre de los caídos dar a luz a la nueva sociedad eso lo dice un autor que se llama Emilio Gentile que los invito a leer Milei quizás como neofascista hay un debate actual en la academia que es si calta lugar a Milei como un neofascista o como un tipo de extrema derecha un anarcocapitalista etcétera yo estoy más del lado de los que dicen que es un neofascista porque veo que Milei le propone a los argentinos una cultura política parecida al fascismo del siglo XX pero en lugar de la guerra como factor regenerador de la sociedad le propone el ajuste el ajuste un ajuste redentor para destruir una sociedad que viene de asesoría en años exactamente un sacrificio hasta la muerte que en vez de sangre a través de la guerra sea a través de la miseria yo creo que esa es la línea que hay que empezar a estudiarle estudiarle y buscar porque aquí no solo estamos para estudiarlo y diagnosticarlo y radiografiarlo sino buscar las maneras para convencer a la mayoría de la sociedad argentina porque vivimos en una democracia y así debe ser intentar convencerles que el objetivo per se no es sacrificarse sin edíe bajo el mesías porque además tiene un carácter fuertemente mesiánico que de hecho es una constante entre todos los líderes de la ultraderecha a nivel global a día de hoy era un tono muy similar al de Donald Trump al de Steve Bannon al de Bukele todos tienen esto el yo el yo como centralidad y de alguna manera busca busca aprovecharse de una suerte de manto de resignación que hay en gran parte de la ciudadanía a día de hoy una parte que está de resignación y de un hábito un hábito en los últimos años de tener que buscárselas y rebuscárselas para sobrevivir ese hábito ese hábito esa suerte de me permitan este término de adaptarse si existiera la palabra acostumbramiento ¿no? es como que la gente se acostumbre a pasarlo mal a esto entre ese acostumbre y esa resignación se le exige esto que tú planteas como modelo de dominación hacia adelante yo creo que estamos en un momento efectivamente de gran implosión del orden societal y el orden político en el mundo y también en la Argentina el hacia dónde va no lo sabemos no somos aquí adivinos ni adivinas lo que dependerá de hacia dónde va es como sigan haciendo las cosas ellos y siguen emproveciendo y como siempre hay otro lado en la política efectivamente también habría que ver y esto lo dejaremos para otro día como el arco opositor define afrontar esto si se sigue despistando y pisando cada trampa o se centra en algo que para mí es básico ¿por qué no salen el lunes a decir un aumento de salario mínimo de 500.000 300.000 un millón todos juntitos en vez de entrar a debatir si el gobernador Pepito Juanito o Fulanito dijo tal o cual cosa seguimos en la pizarra del o Gracias por ver el video.